Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo probando estos tres productitos Así que si quieres verlos, vamos a comenzar Bueno pues tenemos estos tres productos para probarlos Así que vamos a empezar Como podéis ver ya tengo lo que es la aplicación de la piel De todo lo que no vamos a probar Y como vamos a ir a los ojos primero Porque yo tengo costumbre de ir primero a los ojos Vamos a empezar con este producto que es un eyeliner De la marca Magic Studio En el que como podéis ver tiene dos partes En esta primera tenemos un Liqueur Liner Esto es de brochita Y en esta segunda un lápiz Si soy sincera me da miedo bastante el lápiz Pero bueno, os estaré poniendo los precios por aquí Si no han salido ya lo habréis visto De todos los productos que os voy a enseñar Y por supuesto también la marca Y vamos a empezar por el líquido Tengo miedo porque odio este tipo de aplicador Y la brocha va un poquito doblada Pero bueno, confiemos Vamos allá Uno de los motivos principales por los cuales no me gustan este tipo de aplicador Es que mancha muchísimo las pestañas Se enreda O sea, básicamente Se enreda O sea, tú los que son tipo lápiz Lo pones sobre la piel Y el pelo se aparta Es como que no se pega al pincel Aquí no Con este tipo de aplicadores se pega el pincel Se embarra, se pega la piel Luego el pelo Una historia tremenda Estoy entrando en la página oficial de internet Para ver si tiene algún tipo de explicación Duración o algo Y básicamente como podéis estar viendo Que os estaré poniendo por aquí No pone absolutamente nada Simplemente que es un dos en uno Lápiz y el liner líquido Me falta información Si os soy sincera Pero bueno Vamos a probar la otra parte A ver qué tal Lo que es el lápiz O sea, no sé si se ha visto Pero la punta ha salido disparada Por lo menos no se ha roto No sé Perdona No sé si conforme ha salido disparada Vamos a intentar aplicar en la parte de abajo Estoy batallando un poco Para hacer media raya Fuera y dentro Lo que es la marca del agua Y fuera La marca del agua Básicamente no pinta Y creo que es porque El producto está muy duro Y luego lo poco que pinta No es negro O sea, básicamente Esto no es negro Bueno, pues Hemos probado esto Vamos a pasar al siguiente producto El siguiente producto Es esta máscara de pestañas Que también es de la misma marca Y pues Es básicamente Lo mismo Dos productos Voy a abrirlo Y lo vemos de cerca Bueno, pues como veis Tiene también dos partes Esta que curvea Y esta da volumen Espero que Bueno No sé Lo he visto un poco seco Vamos a ver esta parte Aquí tengo un poco más De esperanza Este sí que ha salido más producto Tengo más esperanza Porque bueno Una máscara de pestañas Ya tiene que ser muy mala Para que no funcione Vamos a ver qué tal Vamos a empezar con la parte Que dice que curvea Y vamos a aplicarlo Es el típico Rimmel Que tiene ese acabado Como ya De haber estado usado No está Excesivamente líquido Algo que a mí En lo personal me gusta Pero porque me gusta a mí Las máscaras de pestañas Así Que no estén Excesivamente Líquidas Hay algunas Que al principio Están muy líquidas Y luego se secan Y son una maravilla Pero para eso Hay que dejarlas Un tiempecito Pero como digo A gusto los colores Porque hay gente Que eso no le gusta Que le gusta esa sensación De estar líquidas ¿No? Lo que sí que noto Es que es un producto Bastante espeso Me ha costado un poco Aplicarlo Y no sé yo Ahora qué tal Aplicar esta segunda capa Si me hará fácil A este más fácil Este no lo noto Tan pesado Oh Qué diferencia Me gusta Huele Huele a pegamento Literalmente Huele a pegamento Que eso no significa Que lleva pegamento Si no entiendes Que el aroma Que le han puesto Pues es de pegamento Pestañacas deja O sea Eso Eso es innegable O sea Dejo unas pestañas Que me gustan Y por último Vamos a probar Este producto de aquí Que es de Siglan Y es un Grace Dave Lip Gloves En el tono Roasty Y al abrirlo Se ve así Creo que se parece Bastante a este delineador Que es un Deep Pencil De PA En combinación Con un tralabial Pero no sé exactamente El nombre No tiene nombre puesto Por lo menos el lápiz Vamos a delinear Un poquito Y ahora aplicamos El Gloss Bueno Solamente Me he perfilado ¿Vale? Por fuera un poquito No me he rellenado Ni nada Y ahora vamos a Probarlo Huele súper bien Vamos a ver Qué tal Tengo las expectativas Altas Deja bastante color No transparenta Casi Cosa que me gusta Porque cuando Compro un Lick Gloss Con color Quiero que tenga color Porque para que no tenga color Ya tengo otros Me gusta mucho Creo que es un color Que tanto por día Como por la noche Se puede usar perfectamente Y favorece muchísimo Además de blanquear Los dientes Visualmente Mmm Me gusta Bueno chicos Pensamientos finales Sobre los productos Vamos a empezar Por un cronológico Y el delineado No me ha gustado Nada el delineador O sea El aplicador Del líquido Ya ahí ya Me echa para atrás Pero Luego también Lo he notado Muy pegajoso No sé Hasta qué punto Está hasta seco Lo noto muy pegajoso Solo la aplicación No sé Luego el lápiz La habéis visto Le costaba que pintara Ha salido solo Cosa que me ha dejado muy Y luego En la zona del agua Pues no ha pintado nada Básicamente En cuanto al rímel Me ha encantado Deja sin duda Unas pestañacas Cosa que a mí me gusta Y me gusta tener Las pestañas Bastante separadas Y largas Entonces Bueno pues para mí Es un sí Obviamente habría que probar Porque Como os he dicho En la descripción Y si no os lo he dicho Bueno Os lo habré puesto por aquí No dice nada tampoco De información Como con el eyeliner Entonces pues te dejan Un poco así como Probarlo A ver qué tan Waterproof es O no es O Water resistant Porque no pone nada A la página Y ya en cuanto Al labial Me ha encantado O sea Es precioso Creo que es un tono Muy natural Un nude muy bonito Casual tanto Tanto para el invierno Como para el verano Es un tono neutro Que pega para tanto invierno Como para el verano Y luego también Noto los labios hidratantes Es que me encanta Es que me ha gustado mucho No tengo No tengo ninguna pega Sobre el gloss Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribidos a mis redes sociales Y activad la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en WAPAT Y que nos vemos aquí Todos los domingos A partir de las seis y media Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!